Así es la calle Quinta, Antiguo Camino Real. Hoy es viernes 23 de septiembre de 2022. Esta es la estación del Sistema de Amación de Transporte Público Unidad Deportiva. Después de que ayer se presentó el día sin carro y sin moto en la ciudad, que para la alcaldía fue un éxito, pero para otros críticos fue un fracaso. Esta es la calle Quinta, Antiguo Camino Real, acá en la ciudad de Cali.